Sí, a toda la colectividad y a esa fuerza que tenemos los médicos para ir salvando vidas de día a día. Yo creo que una de las mejores decisiones que ha tomado el señor Ministro de Salud es poner a un profesional esmeraldeño con perfil académico, con una vasta experiencia en dirigir la salud de nuestro cantón y parte de la zona 1. Entonces eso es importante, nosotros como Colegio Médico de Esmeralda saludamos este nombramiento y le damos al doctor David Quiñones esa responsabilidad para fortalecer los servicios de salud acá en nuestro cantón y provincia de Esmeralda. Usted también es colaborador acá de la Dirección de Salud como médico, presta su servicio a trabajar hombro con hombro para el bienestar de la salud de los esmeraldeños. Siempre con esa buena predisposición y conocimiento, yo soy operativo en el Centro de Salud 1, en la cual con nuestro granito de arena contribuimos a fortalecer nuestro sistema de salud. De lo que me compete dentro de las funciones y obligaciones que tengo que hacer, las venimos realizando y creemos que con este nombramiento vamos a tener una gran oportunidad de fortalecer, como decía, nuestro servicio de salud. Eso lo venimos solicitando, lo venimos exigiendo, que se coloquen profesionales, que sean esmeraldeños, que sientan a Esmeralda como tal para sacarla adelante. Esmeralda está en crisis, al igual que todo el país, pero nosotros vivimos acá y conocedores de la problemática, creo que como hombres y mujeres y profesionales que vienen a fortalecer y a darle un gran avance en cuanto a la aplicación de salud de nuestra provincia, creo que lo vemos de muy buena manera. El Colegio de Médicos, lo repetimos, va a apoyar al 100% la designación del doctor David Quiñones como director digital de salud. También el colegio, como miembro del Colegio de Médicos, también ayuda a fortalecer a mis instituciones, tanto el Colegio de Médicos y la Dirección de Salud. No solamente al doctor David Quiñones, él es parte de un distrito, nosotros estamos pendientes del sistema provincial de salud, cómo se viene manejando la salud de los esmeraldeños. Y sí nos estamos muy preocupados porque hay muchas debilidades en cuanto a la situación de insumos médicos, de medicamentos, y creemos que con una muy buena gestión esmeralda, al menos ese problema hay que solucionarlo inmediatamente. Por eso saludamos ese nombramiento y a la vez le exigimos al doctor para realizar las gestiones correspondientes y que el sistema de salud esmeralda se abastezca de medicamentos y de insumos médicos. Usted siempre en entrevistas anteriores como presidente del Colegio de Médicos ha estado latente de que se debe de optar a los diferentes organismos de salud con los medicamentos porque muchas veces ustedes mandan una receta y no hay en la farmacia y el paciente tiene que comprarlo por fuera y con la crisis a veces no hay ni para comprar una paracetamora. Los colegios profesionales se convierten en unos aliados para fortalecer la gestión de los directores. En este caso siempre hemos sido críticos en el sentido de mejorar y esa es nuestra posición. Nosotros como Colegio de Médicos estamos pendientes, estamos dando las sugerencias, recomendaciones para que se mejore y se fortalezcan los sistemas de salud. Esa es parte de nuestra misión, dar o fortalecer o ayudar a que se garantice el 100% de la salud en este caso de Esmeralda y del país a través de Federación Médica Ecuatorial.